Me senté enseguida de la lavadora, me puse a llorar y todavía el hijo de la fregada fue y me dijo que yo estaba loca y que no había visto lo que vi. Y era un transvesti, no estaban jugando. Ah, no, con un hombre. Con un hombre. Y ahí sí me puse bien loca, porque ahí sí los caché y en mi casa. ¿Tú has hecho panchos? Yo, no he hecho... Justificados, justificados. Porque tú eres brava, eres de Sinaloa, eres acá. Ah, pues fíjate que sí he hecho panchos porque sí a un vato con el que andaba. No, pero había uno de Monterrey que le tenías pinche miedo. Ah, pues el que me golpeaba, el de Monterrey. Ah, caray, qué fuerte. Sí, me golpeó cinco años y eso, pero no obstante, me ponía el cuerno con las mismas compañeras de las telenovelas que él hacía y todavía las hijas de la chingada yo llegaba al foro y me saludaban todas. Es que la educación ante todo es la peor enemiga de la mujer. ¿Y por qué no le aventaste la caballeriza ahí de Sinaloa? No, amiguito, es que el karma, el karma es el karma. Ahorita ya lo está pagando, pero solito. Yo no necesité hacerle nada. Como para qué desgastarme. Y mira que a mí me cae a toda madre. ¿Tienes razón? Ah, pues mira. ¿Quién es de nombre? Yo quiero nombre. Hubo un muchacho que estaba allá en Monterrey, pero a él sí le caché muchos mensajes con muchas actrices que aparte tenían pareja, las actrices. Una de ellas estaba casada hasta con un productor y yo decía, oye, cabrón, no mames. Pero a mí lo que ya me sacó de onda fue cuando lo caché con el vato. ¡Ay, cabrón! Me puse como loca. A ver, ¿qué hiciste ahí? A ver. ¿Sabes que me puse como loca? Me senté enseguida de la lavadora, me puse a llorar y todavía el hijo de la fregada fue y me dijo que yo estaba loca y que no había visto lo que vi. ¡Ah! Y era un transvesti. Y no estaban jugando. ¡Ah, andaba con un hombre! Con un hombre. Sí. Y ahí sí me puse bien loca porque pues ahí sí los caché y en mi casa llegué un día antes. ¿Y con un cabrón? Sí, por eso nunca hay que llegar de sorpresa a las casas porque luego uno se lleva sorpresas, ¿verdad, burro? Yo hasta la señora que me ayuda siempre le aviso. ¿Cómo lo encontré? ¿En Pinacates? Pues los encontré de escondidos. ¿Y él estaba atendiendo la tiendita o él estaba atendiendo? Ay, mi burro, pues estaban desnudos. ¿Tú qué pensarías? ¿Pero quién atendía a quién? ¿Viendo a Miramontes? Ya con la impresión es suficiente. Bueno, ahí tenías toda la razón. Y ahí sí hice un panchote y ya nos separamos porque imagínate. O sea, fue la gota que derramó el brazo. El brazo. No, pues yo creo que un gotón que derramó el brazo. El brazo sí es muy fuerte, ¿no? Creo que ya tenía como dos años con él, imagínate. No, man. Ay, cabrón. No, ahí está, ahí ya. Oye, pasemos a otra pregunta. Mis celos son justificados. Totalmente. Oye, ¿pero en qué ciclo estaba la lavadora? Pues no sé porque estaba apagada. Ya desde ahí ya no lavé nada. Exacto, ¿no mandas a lavar? De ahí ya... Sí, de ahí ya... ¿Qué otra pregunta, amiga? ¿Alguna vez tus celos te han hecho hacer algo inaceptable? Inciso A, sí, lo que hice fue, no, siempre me he sabido controlar a tiempo, C, nada me ha puesto en ese extremo, D, sí y me arrepiento mucho. Mis celos me han hecho llevar a hacer cosas muy tontas, como lo que dijo hace rato mi hijo Paul, a niveles de ir a espiar. Espiar. ¿No lo dice como psycho? ¿No lo dice? Espear así de, no mames, que no está nada cagado. Y, güey, no mames, yo veía que llegaba coche y veía la luz ahí prendida. Es un sufrimiento muy cabrón. Es una pendejada porque solito te estás metiendo como un jaraquiri aquí de... Sí, es que el pedo del celoso es que se empieza a crear tantas chaquetas mentales... Y van aumentando, ¿no? Hazme el favor y luego, ¿qué haces ahí? Lo voy a hacer, pero un hijo. Y, pues, luego, pues, terminas mal porque te vuelves loco. La verdad que sí. Oye, pero habrá como una ayuda para celosos anónimos. Sí, güey, claro. Por supuesto, cabrón. Está bien loca. O sea, hay gente que ha llegado a matar por celos. Los celos, cabrón, los celos te pueden llevar a la muerte. ¿Es en serio? Por eso se habla tanto de los asesinatos pasionales. Pasionales. Porque es la locura lo que dice Vane. Tocas la locura, tocas... Pero siento que también esas personas las detectas, ¿no? O sea... Pero luego se quedan, se quedan y entonces acaban tragedia. Son focos de alerta. O la dama que también se vuelve loca en un celo así. No, por eso. Un ataque de ira, que es conectado con la ira, pues es muy... Pero ¿quién será peor? ¿La mujer loca, celosa o el hombre loca? Yo creo que la mujer es más... Es buena pregunta. La mujer es más apasionada. ¿Tú qué piensas? No, no, no. La mujer puede hacer más... O los hombres también. Es que la mujer puede llegar a hacer un... Perdón, perdón. Es que las mujeres luego nos hacemos muchas chaquetas mentales. Como lo que tú dijiste hace rato, que si no me contesta el celular... Y vio un jamón serrano y vio un tequila. Seguro está con otra, ¿no? Y te pones a averiguar... Bueno, en ese caso también el hombre empieza a inventar cosas en su celo. Pero también, ¿sabes qué no ayuda mucho? Las pinches redes sociales también no ayudan en eso de que... Bueno, pues sí, también, ¿para qué sales con otra y subes la foto? ¿Tú también? No, pero ya, ahorita todos son... Hay unos pinches celos muy estúpidos que cuando te dicen... Ay, ¿por qué le pones like a esa vieja? Ah, es que... No mames, la vieja vive en Australia. Ni la conozco. Y a lo mejor algún día la conoces. Ay, no, no, o sea... No, pero tiene razón lo que está diciendo, porque hoy en día las redes sociales es muy peligroso. A ver, ven lo que le acaba de pasar a mi querido Checo. O Pérez, ¿no? Que ganó el... Ay, pero también porque andaba de cabroncillo. No, es cierto. Ay, no. No es cierto. Pero... No. El güey es el güey más... A ver, es un pinche paño. Pero era una peda. Y ganó el gran premio de Monte Carlo que le hizo hace algunas semanas. Ganó el gran premio y ese gran premio es como lo más importante para un corredor de Fórmula 1. Se puso pedo, no toma, se puso pedo y abrazó una chava así. Por eso, pero no es él, él es un tipazo. Pero lo que da la foto, el tiro, más lo que puedan poner... Por eso, la gente es cabrón. Pues a la esposa, siempre decimos, hay dos pedos, el público y el de tu casa. Y entonces, pues, no tiene por qué ya no enojarse, cabrón. Porque el tiro de cámara, si yo te digo un secreto, estamos en un lugar, Vane. Sí, y toman el video... Porque se oye durísimo, ya ves que le suben cabrón, y estamos así, el tiro parece que te estoy besando el cuello. Y si le ponen nuevo romance del negrito, los dos negritos, X. Y de ahí, valió madre, güey, yo nomás te estaba preguntando cómo estás. Es que depende del ángulo. Checo, yo creo que le pasó mucho eso del tiro de la cámara. Ahora, pues, según a Modelo le abrazó, pues, si fuera una que está complicadita de ver, no se le hubieran hecho de pedo, pero estaba... Por ejemplo... Estaba bien sabrosa. Estaba chiquita la Modelo. Si nos toman una foto así... Así, por ejemplo, yo digo... ¿Qué dirían? Estamos señalando a un palco, pero despégate tantito. Ah, sí, ok. Porque sí... O sea, exacto, así. Es intrepetación. ¿Qué sentiste, qué sentiste? Intrepretación. Nos toman una foto así... Sentí una pertuberancia, así como de... ¿Eso qué sería? Es... No, no... No, pero sí, también. Se te rompió el tobillo. Te estoy ayudando. Se le cayeron cinco pesos. Bueno, ahora resulta que nadie es culpable. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. Y, oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle clic a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar el topper. Ahí te va. Muah.